En la ciudad de Bogotá, dentro del centro comercial Portal 80, frente a los cinemas del tercer piso, se encuentra ubicado uno de los dos puntos de atención de Colina Carnivora, un vivero especializado en el cultivo y comercialización de plantas carnívoras, plantas ornamentales y productos de jardinería desde el año 2005. Fue fundada por dos amigos que comparten el gusto por lo exótico y principalmente por las plantas carnívoras. En su página web, Colina Carnivora ofrece al público semillas y plantas carnívoras, así como los sustratos para las mismas y envíos gratis por compras superiores a 200 mil pesos colombianos. Como experiencia, puedo decir que he comprado desde kits de semillas hasta plantas carnívoras comprobando que son productos de excelente calidad. Finalizando esta agradable visita, me llevo una grosera espatulata, dos dienaedas musículas típicas y una saracenia purpúrea por venosa. Te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y me sigas en Facebook, Twitter e Instagram como RubianoAndy.